Esta vida, un día se nos va a acabar ¿Qué esperas para disfrutar? Nuestro tiempo tiene fecha de caducidad Tómate esa cervecita helada de una quiebra El cochinito y vete a visitar la playa Cómete ese pastel de chocolate No te aguantes si ya sabes que hace mucho le traes ganas Cálate la banda en tu cumpleaños Una buena botella pa' brindar porque aquí estamos Embárcate con el coche que quieres Ya con la bronca encima vas a ver que sí se puede Vístete como te dé la gana No pierdas tu tiempo complaciendo a la plebada Dile a esa persona que te gusta Hazte ese tatuaje sabes que esto pega luna Viaja hasta donde te dé el bolsillo Ponte una borrachera de lunes hasta el domingo Haz eso que dicen que no hagas Que las reglas hicieron nada más para quebrarlas No te quedes con ganas de nada Porque esta vida en un ratito se acaba La cosa es sencilla No pierdas tu tiempo complaciendo a la plebada No pierdas tu tiempo complaciendo a la plebada Dile a esa persona que te gusta Hazte ese tatuaje sabes que esto pega luna Viaja hasta donde te dé el bolsillo Ponte una borrachera de lunes hasta el domingo Haz eso que dicen que no hagas Que las reglas hicieron nada más para quebrarlas No te quedes con ganas de nada Porque esta vida en un ratito se acaba En un ratito se acaba En un ratito se acaba